hola a todos mis cafeteros y mis cafeteras como están yo soy Karina bienvenidos a con sabor a café hoy les voy a mostrar algunas de las cositas que me lleven tengo dos suscripciones actualmente y es la primera que voy a enseñar este julep maven así viene en el paque dependiendo de las cosas que me manden o así son las cajitas un poquito más grande esta compañía de julep se se especializa más en cosas para las uñas en esmaltes se me siguen para redes sociales muchas veces les he mostrado algunos de los esmaltes que me he puesto le voy a enseñar un poquito lo que me ha llegado tengo muchas cajitas le voy a mostrar la última dos porque se me ha acumulado y tengo esmaltes bueno muchísimos los cuales no lo he usado hay algunos que llegan no me ha gustado mucho el color y bueno les voy a mostrar lo que tengo por ejemplo miren qué precioso está este magenta y lo combinaría con este se ve azul en la cámara pero en realidad es como un moradito y hacen el huevo perfecto esto vinieron individuales normalmente yo me lo mandan así en pareja como esto que ven así para que uno haga ya bien la combinación está precioso este un azul cielo bien clarito y este un rosadito clarito así que son tonalidades y preciosas esto sí que me gustaron muchas veces ellos aciertan y estos colores déjenme decirles son bien duraderos yo los recomiendo 100% el único problema es que son caros por un esmalte de esto es 14 dólares que yo en verdad no lo pagaría lo estoy pagando porque estoy suscrita y pago 20 21 dólares al mes me llegan dos o tres esmaltes aparte de un producto de belleza y así si vale la pena pero de comprar una cajita de esto es 20 dólares no sé porque si por uno cuesta 14 así que imagínense pero les seguiré mostrando los productos que tengo tengo también esto es malte de este colorcito que es un color éste tiene destellos dorados con rojito y está muy bonito este que está aquí me encanta es un color no un color piel y me gusta bastante este vino aquí está un poquito oscuro vino dos en uno perdón 2 en 12 esmalte y uno puede hacer la combinación el color claro o el mate con entonces con el brillo que tiene acá en el website de ellos viene muchas ideas de cómo pintarse las uñas lo que pasa que yo no invento tanto pero pero como le dije a miráis que es igual a este o parecido donde está a este pero este un poquito más anaranjado con destellos dorado están bien bien bonitos este también está precioso especialmente para el verano un rojizo tirando a chinita y está bien bonito tengo tantos esmaltes esto lo que yo voy a enseñar por tengo muchísimos más no quiero que el vídeo se haga muy largo pero este tengo tanto de más de algunos que no me gustan no son mis colores y estoy pensando hacer un sorteo muy pronto sobre alguna de estas cosas como ven están en su envase no están abiertos están nuevos lo acabo de sacar de las cajitas que me llegaron y estoy pensando hacer eso pero vamos a ver qué me invento de la última cajita también me llegó esta body milk esta crema de leche para el cuerpo y a personas he visto los reviews y ya ha llegado un scrub me llegó entonces la crema humectante aunque más me llegó de ellos también me llegó esta sombra me gustó el color miren que estelar se ve en la caja pero lo voy a abrir esa es una sombra y líquida según lo que puedo leer aquí nunca he tenido una sombra líquida vamos a ver el color está precioso está un poquito sucio aquí a parte está casi vacío dios mío viene para allá está casi vacío el color está precioso me gusta el color es un taupe esto como se votó o no sé qué pasa pero está vacío esto pero bueno déjame ver aunque se lo pueden distinguir bien me puse la crema así que no sé si se vea bien el color pero me gustó bastante esta sombra la voy a usar definitivamente que más me llegó de ellos bueno por último de de julep ellos tienen este plie one que es para pintarse las uñas tarde es para pintarse yo le dieron bastante promoción a esto esto me llegó una cajita con este me llegaron dos esmalte y no sé que no recuerdo que otra cosa pero vamos a abrirlo esto ha vuelto muy popular esto es para yo digo como una varita mágica mire para allá este para pintarnos las uñas chicas ellos dicen que esto ayuda a que el color a darnos mejor precisión cuando nos vayamos a pintar las uñas y tiene aquí esto uno se lo pone a la tabla sus esmaltes un lejita tapita y se lo pone así tiene aquí un magnet que se junta entonces al guan a la varita y ahí lo tienen no sé cómo esto serviría de uno pintarse las uñas con con esto tan largo no lo he probado y así que no sé qué tan bueno sería esto que está aquí que ustedes ven mis chicas cuesta 25 dólares yo en verdad yo no lo pagaría lo tengo porque me como le dije me llegó con la cajita y por eso lo tengo pero en verdad yo no pagaría 25 dólares por esto si tiene aquí se mueve deja ver si encuentro el truquito ahora aquí se mueve y a diferentes ángulos para supuestamente darle una mejor precisión a la hora de uno pintarse las uñas especialmente si tienes que ambientar tela yo soy derecha y muchas veces para pintarme en la mano derecha cuando lo tomo con el lado izquierdo para pintarme la mano derecha me da un poquito de trabajo así que yo dicen que esto lo facilita no sé no le he probado no sé si es cierto pero nada se ve chulo algo diferente pero no sé también con esto vino no sé dónde están unos jueguitos más a ver aquí vino más este así y adaptadores más imagino que si uno quiere hacerse diseños en las instrucciones de cómo hacerlo pero todavía no he inventado con esto así que no sé que también funciona y también estoy pensando no sé si valga la pena seguir con esta con esta suscripción con esta marca de chules porque si es una buena calidad pero 21 dólar mensualmente por algunos esmalte que muchas veces ellos eligen para mí muchas veces yo puedo ir antes de que se acabe entre el 1 y el 15 del mes creo que es yo puedo ir y elegir el color que yo quiera pero muchas veces a mí se me olvida y dejo que yo elija lo que van a mandar y por eso tengo muchos colores que no son mis favoritos y que posiblemente se los regale una de ustedes bueno para que no se haga tan largo este vídeo vamos a seguir con la otra suscripción que tengo y es de el mío de ipsy es el empaque que viene en las cajitas con las bolsitas de maquillaje de ipsy este otra marca que estoy suscrita y la cual me gusta un poquito más que julep porque aquí es más productos de belleza un poco de maquillaje un poco de todo y vienen en estas bolsitas que tengo tantas cosas que el escritorio no quiero que se ven bien en diferentes bolsitas de maquillaje se me sigue para redes sociales de la noticia de que voy a sortear está en un color bien bonito bien veraniego bien juvenil esta es como el plástico bien suavecita y vino con diferentes productos esta me llegó hace como dos meses tiene es más parece que el tema era ecológico todos los meses tienen diferentes temas así van cambiando las bolsitas de maquillaje ya luego le voy a mostrar lo que trajo trajeron las bolsitas este también me llegó esto tiene una especie estos son como tropical porque lo que tienen piñas que tienen diferentes me gusta esta porque suavecita y también está me gusta en sí una por en la cartera ellos vienen con diferentes promociones donde sacas fotos a la bolsita esta es pretty in paradise mira ni lo había abierto para que vean que tengo estas cosas aquí y a veces ni sé ni lo que tengo y cada una tiene tiene sus temas vamos a ir entonces con los rápidamente con los productos que vienen en esta bolsita ya lo he sacado para ahorrar tiempo y en ella me llegó este tint and sass esta es una marca de elisabeth month no la reconozco vamos a ver lo que es según esto esto es para color para los labios y para las mejillas esta es esta me ver vamos a destaparlo miren qué cómico es es bien líquido es como un tinte para los labios y las mejillas nunca he probado esto no sé cómo sería esto parece esta sangre pero no pero bueno ah bueno es bien suavecito huele 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 a dulce tiene un olor bien rico como para comer no bueno esto un tinte para los labios y para las mejillas así que dos en uno no está mal uno también se me están cayendo una cremita este me imagino que con la ecológica para las manos esta es de jojoba skin suder gel y crema me llegó de río esta es de benefit es de una billón más cara un rímel de benefit por eso les digo que me gustan más las cosas de y de ipsy porque trae muchos cosméticos de marcas buenas me llegó este aceitito que es para los pies y las manos durante el verano están concentrado en enviar cosas para el cuidado del cabello para el cuidado de la piel para protegerlos del sol y de la playa en un vídeo que le mostré de mis esenciales del verano creo que le mostré algo un spray para el cabello que fue de una de sus inscripciones que me llegó también tengo este beach spray spray para la playa esto es crea un look sexy y te ayuda a que tu pelo se vea este wavy con un volumen cuando estamos en la playa este no lo probado también llegó este labial de mix es un rosadito bien bonito bien clarito así puedo ver es un p lg 02 y es de la marca ni se lo puedo abrir bueno no lo voy a abrir por si decido regalarse a ustedes ya esté esté así nueve citó pero un color es como un color chicle en el beber me llegó esta sombra de vermineros bien chiquitita el color está muy bonito dice cinco en uno así que tiene cinco beneficios esta sombra y tiene tecnología avanzada tiene que duradera tiene primer ayuda a iluminar es suave y hasta protege tiene protección solar de 15 y este mineral protege contra los rayos uva y uvb muy curioso el color está muy bonito de ésta y de la marca también y si me llevó este aceite para el cabello para evitar el frizz este de la marca balance guru no lo había escuchado y vamos a abrir qué tal es en forma de gotero como lo pueden ver aquí y esto es para combatir el frizz dice no frizz hoy hoy vamos a continuar porque creo que se va a ser muy largo este vídeo tengo aquí también esto es un exfoliante déjame leerlo primero de clarice y este sí south solución de de sal de mar y también un exfoliante no pueden ser un exfoliante de carbón para la cara esto así que nunca lo había visto y mira cómo se ve son pedacitos de me tocarlo mira si es como sal tiene sal no huele a nada no tiene ningún color pero miren qué cómico está esto esto sí que lo tengo que tratar y por último déjame ver ahí me llegó mira este delineador este de la marca julia y déjame ver qué tal un delineador negro es un gel hay claridad y esto fue de la marca julia que se me dio mostrársela vamos a ver qué tal es en negro wow pinta muy bien se desliza muy muy bien me gustó este fíjense que no son como estos delineadores que a veces uno compra no tiene que estarlo pasando y pasando para qué para que pinten este pinto fantástico lástima que compré hace poquito un delineador eso es lo que me pasa por no abrir las cajitas porque yo lo tenía y hace un par de meses y no sabía ni que traía un delineador en las cajitas bueno mis chicas y voy a cortar aquí para que no se haga este vídeo muy largo tengo muchísimas otras cosas que quisiera enseñarles pero el tiempo en youtube no me gusta hacer los vídeos muy largo para que no se me aburran estoy pensando hacer un sorteo de algunos productos que yo sé que no voy a usar tengo más cajitas de estas bolsitas de ésta que es muy probable que esté sorteando próximamente deben like a los vídeos síganme por las redes sociales facebook instagram twitter no olvides de suscribirte aquí abajo es gratis y queremos llegar a los 20 mil estamos casi ahí estamos por 18 mil tantos suscriptores cuando lleguemos a 20 mil vamos a hacer un fiestón vamos a hacer un sorteo grandísimo así es que si no te has suscrito al canal suscríbete para que no te pierdas de vídeos como esto y otras locuras que a mí se me ocurren si te gustó esto algo que te gustó déjame saber le voy a dejar el link de ipsy y de julep aquí debajo por si les interesa suscribirse se pueden suscribir como le dije la cuota mensual uno de 21 otro de 24 no estoy segura pero ya después en el link pueden ir a la página de ellos y ya pueden ver específicamente los si les interesa bueno no lo más así que me despido con un besote bien grande para todos ustedes gracias por seguirme y por su apoyo nos vemos en el próximo vídeo